La ciudadana Cate y Edith Villavicencio, quien fue presidenta de Mesa en estas elecciones de segunda vuelta, salió a hacer una denuncia pública en la que pide que el Partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori se rectifiquen, pues señaló que la firma que aparece en el acta es suya. Aseguró que el proceso electoral en el que ella desempeñó el cargo de presidenta de Mesa se llevó con total transparencia, normalidad y legalidad. Incluso detalló que estuvieron los personeros de cada uno de los partidos políticos en contienda, descartando así un supuesto fraude en su mesa de sufragio. A continuación te comparto el siguiente video. Buenas noches, soy Cathy de Villavicencio Maldonado, natural del departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga, con número de DNI 4091-4962. Quiero realizar una denuncia pública contra el Partido Fuerza Popular y su lideresa, la señora Keiko Fujimori. En esta relación figura mi nombre como una de las personas suplantadas. Déjeme decirle, señora Fujimori, mi persona ha sido presidenta de Mesa en la institución educativa Señor de los Milagros. El número de Mesa, 009339. Esta es la credencial que me ha otorgado la OMP. Este es el certificado de presidenta de Mesa. Déjeme decirle, señora. Mis firmas son auténticas. Las he firmado yo, con mi huella digital, he firmado 300 cédulas, he firmado 5 actas en las que han estado presentes. Su personera, la personera del partido opositor, el coordinador de la OMP y el jurado nacional de elecciones. Déjeme decirle que todo se ha llevado con total transparencia, total normalidad y con legalidad. Aquí no ha habido fraude, señora. Aquí no ha habido suplantación. Así es que quiero pedirle, señora, que su partido, sus abogados y usted se retracten y quiten de esta lista mi nombre. Porque no he sido suplantada. He firmado las actas correspondientes y las cédulas correspondientes con mi puño y letra. Una vez más le pido, retráctese, rectifíquese y quite mi nombre. De lo contrario, voy a proceder a hacer llegar mi denuncia a las instancias pertinentes. Gracias. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No olvides suscribirte a nuestroskindotas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.